El cambio climático no solo afecta la salud de las personas, la flora o la fauna, daños económicos en el bosque o el ambiente con la pesada capa de bruma que envuelve las ciudades, sino la migración de sectores vulnerables, entre ellos adultos mayores, mujeres y niños, que son los más sacrificados sin que exista para ello una respuesta. De cada 10 familias, tres abandonan sus lugares de origen porque les afecta el aprovechamiento que hacen de los recursos que la naturaleza nos da. De acuerdo a los últimos análisis y estudios, por lo menos un 30% de personas que han tomado la decisión de emigrar están vinculadas a decisiones afectadas por ya sean los fenómenos naturales o algunas consecuencias del cambio climático, como por ejemplo la falta de agua, como por ejemplo inundaciones o en muchos casos la deforestación ambiental también que afecta grandemente a las comunidades. Entonces quisiera destacar que principalmente las poblaciones afectadas en estos casos son mujeres y niñas, porque normalmente las mujeres son las que están a cargo del cuidado, del cuidado de la casa, son las que normalmente tienen que acarrear el agua del río a la casa, son las que están a cargo de proveer la comida a los niños. Entonces básicamente la afectación que tienen las mujeres y las niñas por razones climáticas y vinculadas a la migración es muy alto. Esta problemática fue analizada por varios sectores que exigen tomar ya acuerdos firmes para evitar migrar cuando es un derecho y que se convierte en una causa que promueve más bien los daños al ambiente. Se ha identificado que las principales víctimas son las que van de un lado a otro, aquellos sectores vulnerables que acarrean el agua para su consumo desde distancias lejanas a sus hogares y se exponen a ser víctimas de una violación. Sí, yo diría que no solamente nos hemos encargado de destruir el medio ambiente, sino que también hemos ignorado momentos y acciones estratégicas que podríamos tomar como sociedad, como naciones, como organizaciones para poder cambiar, digamos, un poco la dinámica que hemos estado llevando hasta ahora. Es el momento de tomar medidas para evitar que la migración de personas sea un tema mayúsculo cuando más de 600 mil extranjeros de varias nacionalidades cruzan el territorio indoneño en busca del sueño americano. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.